¡Bienvenidos a ETHNOWS! ¿Tu clase de matemáticas se te hace imposible? ¿Tienes problemas con el uso de la regla de 3? Si todo esto te ha pasado, quédate para averiguar de qué se trata la regla de 3. La regla de 3 es una operación muy pero muy sencilla que nos deja entender la resolución de problemas que tengan que ver con la proporcionalidad. Es decir, nos ayuda a encontrar a cuánto equivale una cosa o cantidad. Para poder hacer uso de esta famosa regla, necesitamos saber la cantidad de 3 valores para encontrar 1 cuarto. Pero debemos recordar que estos valores tienen que ver con algo. Esto se hace para encontrar porcentajes, equivalencias o simplemente encontrar el resultado de problemas. ¡Se te facilitará la vida si la usas! ¿Pero a qué se refiere todo esto? ¿Cómo es su verdadero uso? Como ya dijimos, para usar la regla de 3 necesitas tener 3 valores, pero dos de estos tienen que tener alguna relación. Siempre, pero siempre que hagas esta operación, te recomendamos que pongas los dos números relacionados en el mismo renglón. Para resolver una regla de 3 tienes que multiplicar el número de abajo por el que está en diagonal y después dividirlo entre el número de arriba. Recuerda, recuerda que siempre primero se multiplica y luego se divide. A continuación, trabajaremos algunos ejemplos para que te quede más claro. Imagina que estás en la escuela y quieres saber qué calificación es la que vas a tener al final, juntando tus trabajos, actividades y tareas que realizaste durante todo el periodo de evaluación. Con esto, la maestra te dice lo siguiente. Para conseguir un 10 de calificación, debes entregar 3 mapas conceptuales, 2 ejercicios de libro y 3 reportes de lectura. Entonces, si sumamos todos los trabajos, da un total de 8 actividades. Pero, te das cuenta que tú solamente entregaste 5 actividades, de las 8 en total. Te da muchísima curiosidad por saber tu calificación final antes que la maestra te la diga. Por lo tanto, ¿cómo podemos sacar ese dato? Es aquí donde entra esta famosa regla de 3. Entonces, presentemos los datos. 8 actividades es igual a 10. Y 5 actividades, no sabemos qué calificación tendrías. Por lo tanto, tenemos que hacer la siguiente operación. Sacaste tu calificación con unos sencillos pasos y muy, pero muy rápido. ¿Te das cuenta de lo fácil que fue? Ahora, vayamos con otro ejemplo. Imagina que quieres comprar un pantalón. Normalmente, te costaría 460 pesos, pero tiene el 20% de descuento. Es decir, el 100% es igual a 460 pesos. Y nosotros queremos saber cuánto es el 80%. Por lo que hacemos nuestra regla de 3. 80% por 460 y dividido entre 100 es igual a 368 pesos. Entonces, ese es el precio del pantalón con descuento. ¿Qué barato, no? Ahora que ya sabes usar la regla de 3, puedes saber un montón de resultados para tu escuela o incluso para tu vida normal. ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo. Y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!